Las cifras de transportistas infectados con la COVID-19 es alarmante en nuestra ciudad. Solo en algunos días que les tocó a algunas empresas de transporte participar del programa de control sanitario denominado Transporte Saludable, que está a cargo del gobierno regional y la municipalidad provincial, más del 50% dieron positivo. El gerente de transportes de la municipalidad provincial, Salomón Espino, señala que de continuar tendrán que tomar algunas medidas. Si es así y seguimos esa línea, es de tener mucho cuidado, porque el virus está dentro de los ciudadanos y hay que tener mucho cuidado, hay que andar seguros con su implemento de seguridad, no andar a colocarse bien la mascarilla como debe ser, no a media boca, porque eso no es lo mismo que nada, y nuestro protector facial cuando nos trasladamos, eso es muy necesario. Espino agregó que seguirán con las fiscalizaciones para exigir que se cumpla con los protocolos de seguridad, sin embargo, es necesario que los usuarios sean responsables en esta pandemia, que siga amenazando a la población. ¿De seguir incrementando, se tomarán otras medidas o ya se exigiría un poco más a los usuarios? Y a eso que obedece, lo que su pregunta es muy buena, que obedece a que ya el grupo COVID regional tomaría ya acciones y nos recomendaría a nosotros que hagamos actividades para ya ver la forma de reducir el índice de contagio. Y nosotros podríamos hacer muchas cosas, pero quienes están al mando son ellos, y nosotros colaboramos en esa accionada, básicamente. Este lunes continuarán con el programa de control a nuevas empresas de transporte.